0-0, servicio círculo 0-1 0-0, servicio círculo 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 Bien, bien, bien. 3-2. Paso de saque. Cambio 3-4. No pasa nada. Venga, venga. Anímense. 4-3. 4-3. Tranquilo, Vicente. Venga, no pasa. Seguimos, seguimos. Hay que luchar. Cambio entre 5. Se puede luchar. Cambio entre 6. ¿Seguridad? Cambio entre 6. Cambio entre 6. Vale. Vamos, 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 se puede, ¿ve? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Venga, ahí te seguimos. Venga, ahí te seguimos. Venga, seguimos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Seis, siete. Va. Llego a la bola. Nueve, seis. Llego a la bola. Nueve, seis. Ahí. Bien, buen día. Ahí está a ver cómo vive. Aplausos. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Bels評. Gracias. ¿Puedes hacer un poquito más? Sí, para que no estén a poco. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Hay dos de la vuelta. Vamos. ¿Es acá? ¿Es acá? ¿Es acá? ¿Es acá? ¿Vamos? Vamos. 0-0, servicio a Lucas. Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Bien, muy bien. Gracias. Vamos, vamos. 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 Dos, uno. Vamos. 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 A ver, no pasa nada. No, yo... Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Si es que lo único que se hace, no puedo caer la derecha. No, es que no entra. ¡Lo entra! No, no, no. No, 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 no. ¿Puedes entrar? No te puedes entrar en el cubo otra vez. No puedes pasar. Tienes que entrar en el cubo otra vez. No puedes pasarlo, no quieres entrar en el cubo. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eso sale ahora! ¡Vamos días! ¡Ánimo! Ahora viene la suerte para nosotros, venga Vámonos Saca Lo saco yo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Joder, joder adas ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bien bien! ¡Va, ahora! ¡No dormirse! ¡Hasta el final! ¡Vamos! preparo, hay que seguir bien 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 ese bien no, bien bien que no salga que no salga al centro 8 va 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 ываем ole o le o le es que es un tiempo 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 ten ahí he Gracias. ¡Vámonos! 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 ¡Bien cortado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Mierda! Ahora jugaron muy bien, muy bien jugado, hay que salir a la primera con fuerza. Muy bien, viper. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.